Lenay o Lele, la novia de Germán Garmendia, realizará su primera presentación en vivo en Chile. Nada menos que en la discoteca Camasú, el próximo domingo. La propia youtuber y cantante subió un video a su cuenta para invitar a todos sus seguidores y para contar lo emocionada que está por este primer tour. Y no puedo decirles los detalles de mi primera presentación en vivo. Estoy tan emocionada y lo tengo aquí. Eso es yo, eso es mi nombre, en vivo. Yo voy a estar en Santiago de Chile tocando el domingo, el 10 de julio en Camasú. Pero sí, este es mi primer tiempo tocando en vivo. Estoy tan nerviosa, tan emocionada. La rubia novia del youtuber más famoso de Chile ha hecho fama en Estados Unidos gracias a YouTube y a haber trabajado en MTV. Hace un tiempo también viene desarrollando su faceta como cantante. Y eso es lo que quiere mostrarnos este fin de semana. Recordemos que Lenay ahora está instalada en Chile junto a Germán, quienes poco tiempo atrás mostraron abiertamente su amor en un video del canal Juega Germán. Sí, con Lenay ya llevamos bastante tiempo juntos en pareja. Así que... El... 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 Confirmado. 100% extra. Pero incluso desde su llegada a Chile, Lele se mostró muy buena onda con la prensa y cercana al público chileno. Nosotros conversamos con ella en octubre del año pasado, recién arribando a nuestro país. Hola, ¿qué pasa? Oye, es un placer conocerte, Lenay. Mucho gusto. En Chile están todos muy impresionados con tu belleza. ¿Qué opinas tú de alguien como Germán? ¿Qué opinas sobre Germán? Sí. Me gusta Germán. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta ver esto gracioso que tiene? Sí, es muy gracioso, es muy... Yo le sé, me... No sé, me gusta. ¿Qué le parecerá a los youtubers nacionales que una youtuber estadounidense se presente mostrando sus diferentes facetas en una discoteca capitalina? Tengo entendido que ella canta, así que si canta yo creo que, pucha, para los fans va a ser una súper buena oportunidad como para que la vean en vivo, ¿cachai? Que, como te decía, es súper distinto a verte como por internet. Entonces yo creo que en verdad va a ser súper beneficioso. Y yo creo que es lo que en verdad a cualquier youtuber le gusta hacer, que es como compartir un poco con los fans y transformar, claro, los seguidores, ¿cachai? Es que de repente se ve como un número en la pantallita, pero transformarlo a una cosa real, ¿cachai? Claramente, el ENAI debe su fama a su propio talento y sentido del humor. Pero en Chile, ¿le habrá ayudado el ser novia de Garmendia para llegar rápidamente a encontrarse en vivo con el público nacional? Están de noche. ¿Y es para menores? Bueno, entonces, bacán, pues yo considero que si puede potenciar sus otras aristas de su vida, o trabajo a través de la plataforma YouTube, lo encuentro genial. ¿Qué te parece que Lele se presente en vivo en Santiago? ¿Te gusta que personajes como ella se acerquen al público con este tipo de eventos? Pero no es así, ¿cierto, Osvaldo? No, no es famosa por Germán, sino que también ella fue presentadora de un programa en MTV, donde entrevistó incluso figuras como Justin Bieber y compartió con él y toda la cosa. Sería una presentadora en Cierna, en Estados Unidos, y ahí fue donde la conoció Germán cuando él viajaba a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos fue donde Germán dio su primera entrevista, por primera vez en un medio oficial, que fue para la BBC. Imagínate, pues Germán no le daba entrevista a nadie acá en Chile, y el primer lugar donde ha dado entrevista a Estados Unidos. No, por su éxito del canal Hola Germán, y ahí es donde él conoce. Oye, una pregunta bien cortita, es que no sé si sea verdad, pero me dicen que el evento lo habría suspendido porque le dolía la espalda por viajar a clase turística. Oye, pero esto es como la teoría del chorreo, o sea, la fama de Germán chorrea hacia Lenay en las seguidoras. Mira, yo creo que ella tiene sus propios seguidores, ¿ah? Por ejemplo, mi hija, yo no sé si iría a un evento donde estuviera... Celosa. Le Knife. No, 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 porque en el fondo no la conoce nomás, eso es lo que quiero yo. Yo creo que él tiene sus seguidores y ella tiene sus propios seguidores, que son como de otro estilo, que conocen sus canciones, porque la van a ir a ver cantar. Ahora, le decípte que la Milita no podría ir al canción. ¿Es para mayores? Es para mayores de 14 años. Ah, 14 años. En el atiste se habla, y Garmendia tiene muchos fanáticos chicos, muchos niños de 8 años, 9 años. Bueno, este concierto es solo para mayores de 14 años. Desde los 14 años, 3 y media, y la entrada vale en preventa 5.800 pesos. A través de internet se puede comprar a 5.800 pesos. Quiero corroborar una información. Ella nació en África, Elena, y mira qué interesante. Pero fuera de eso, ella no entrevistó a Justin Bieber. Es más importante aún, ella hizo un piloto de un programa con Justin Bieber. Yo no lo he dicho las últimas dos veces que me ha hablado de... Yo lo quiero corroborar porque yo he dicho mala información en nada. Entúfate en el proyecto. Perdóname, huevo.